¿Quién le dio el beat? Tranquilo, la fiesta me espera y me jalo tendido Me tomo una clona en pareja al camino Ya sabes qué pedo conmigo Mi nombre es Joy Kang Yo tengo todo el flan Si él quiere jugar conmigo Le tiro ratabalas Él quiere volar ahí mismo Le doy sus alas Ella tiene un culón pero la mete mal Ahora soy un grande como un elefante Soy niño de la calle Ahora soy cantante En la guerra soy fort line Tú sabes adelante Y si te doy huevo mami por favor aguantes No hay dólares Por favor aguante Si tú quieres jugar rompido Te vamos a coser Y la policía vine yo corrí ¿Por qué? Porque yo no hablo con el fucking 12 Ya se la sabe que yo siempre ando bien placoso Con los ojos rojos a mi no me espanta Ya ni con su estilo chafa ni con su metralla Y yo me así que me muero en la raya Te pongo la camiseta mi amigo Ya están advertidos no quieren meterse conmigo Yo no soy tu hombre Pero pa' ella yo no tengo brero Ella me gusta es ser bella mujer Pero hasta yo quiero cogerla Yo quiero comer pero no chipotle Tengo que fumar estoy a to' sola Mira a mi que yo es muy frío por la Yo tengo Jeremy y tu quiero tomar Blanca quiere blanco habla de Zora Dime que como Messi un golazo ya Mi amigo esta loco yo quiero robar Tengo la paquete yo voy a llevar Que quiere dinero tener trabajo Es una invasión a Panamá No vengas conmigo no quiero jugar Ya se la sabe que yo siempre ando bien placoso Con los ojos rojos a mi no me espanta Ya ni con su estilo chafa ni con su metralla Y yo me así que me muero en la raya Te pongo la camiseta mi amigo Ya están advertidos no quieren meterse conmigo Muchas gracias